La Mancomunidad y la entidad local de Torrenueva finalizan las obras de las 11 calles del barrio de Las Salinas y la cooperativa tras 10 meses de trabajos y una inversión de 600.000 euros. Se ha quedado una urbanización muy bonita, se han quitado todas las barreras arquitectónicas. Aquí había un problema de acumulación tanto de aguas fecales como de pluviales porque no había separativa y a partir de ahora, a no ser que caiga la mundial, no debe haber ningún problema cuando llueva. Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les ofrecemos todos los detalles sobre esta importante actuación. Antes les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. El Aula del Mar de la Universidad de Granada en Motril inicia su andadura con el primer viaje oceanográfico del Campus de Excelencia del Mar, CEIMAR. Seis grupos competirán el 28 de julio por ser el ganador de la tercera edición del Festival Musical Quisquilla Motril. Protección Civil de Motril recibe el reconocimiento del Ayuntamiento de Huejar Sierra por su colaboración en distintos eventos. El Ayuntamiento inicia el acondicionamiento del Paseo de las Esplanadas para la celebración de la Feria de Día del 8 al 10 de agosto. La Mancomunidad y la entidad local de Torrenueva finalizan las obras de las 11 calles del barrio de Las Salinas y la cooperativa tras 10 meses de trabajos y una inversión de 600.000 euros. Los obreros ejecutaban hoy los últimos remates en una de las vías que se han urbanizado. El presidente de la entidad local de Torrenueva, Plácido Lara, explicaba en qué ha consistido la actuación. Se ha quedado una urbanización muy bonita, se han quitado todas las barreras arquitectónicas y se ha cambiado lo que se ve por arriba, no solo la obra que se ha hecho, sino todas las infraestructuras nuevas que se han metido, que son saneamiento, agua potable, pluviales y abastecimiento. Entonces, ya estáis viendo, 11 calles que le hacían mucha falta aquí en Torrenueva. Lara comentó que estas calles no tenían redes de recogida de aguas de lluvia, por lo que cuando llovía había problemas de inundaciones en la zona. Estaban tanto saneamiento y pluviales las dos juntas y cuando llovía la red de saneamiento desbordaba y no teníamos evacuación directa. Con esta obra lo que se ha aliviado, al desdoblarla tanto por un lado pluviales y por otro lado saneamiento, pues tenemos más capacidad de salida en caso de tormenta, que indudablemente depende todo de lo que llueva, pero sí es verdad que la respuesta, una vez que ya pare de llover, pues va a ser más rápida que lo que teníamos anteriormente. El presidente de la Mancomunidad, Sergio García, destacó que se ha dado una solución definitiva a este problema. Aquí había un problema de acumulación tanto de aguas fecales como de pluviales, porque no había separativas, y a partir de ahora, a no ser que caiga la mundial, pues no debe haber ningún problema cuando llueva. Bueno, también hemos aprovechado para reformar y darle otra estética al barrio, con una renovación de acerao y de asfaltado. García Lavarce destacó la entidad e importancia de la actuación. Hemos terminado por fin esta obra que comenzamos en septiembre, una obra que, como el alcalde ha explicado, pues es de 11 calles, con lo cual estamos realmente reformando todo un barrio, el barrio de La Salina, es decir, que estamos hablando de una infraestructura cuyo presupuesto ha ascendido casi a 600.000 euros, con lo cual también ha dado una envergadura de la obra que se ha cometido en la ELA de Torrenueva. El presidente de la entidad local de Torrenueva explicó que la próxima actuación que necesita el anejo es en la calle Real. Eso es la calle Real, la continuación de la calle Real desde la plaza de la iglesia hasta el consultorio médico. Es una calle más o menos, un poco más larga que esta, que estamos aquí haciendo, más todas las yacentes. Entonces ya le hemos pedido a Agua y Servicios que nos digan cómo están las infraestructuras por debajo para ir echando números de cuánto va a valer esa obra. El Aula del Mar de la Universidad de Granada en Motril inicia su andadura con el primer viaje oceanográfico del campus de excelencia del mar Ceimar. La expedición tendrá lugar en el buque Ucádiz y podrán disfrutar de ella los alumnos con mejores expedientes en carreras vinculadas con el estudio del mar. El director del Aula del Mar de la Universidad de Granada, Pedro Sánchez, destacaba la intención de que Motril cuente con una importante actividad investigadora oceanográfica. A partir de la cual queremos centralizar todas las actividades relacionadas con los estudios marino-marítimos de la Universidad de Granada en esta sede de Motril. Y no solamente de Granada, sino de todo el entorno Ceimar. Pertenecemos a un campus de excelencia que es Ceimar en el cual se desarrolla una gran cantidad de actividades relacionadas con el medio marino. Y queremos que Motril sea un referente dentro de este campus. Sánchez destacó la importancia de la expedición oceanográfica que hoy ha partido de Motril. Un primer campus del mar en el que van a participar los mejores alumnos de la Universidad de Sandaluzas que tiene Franja, que tiene el litoral costero. Es el campus Ceimar, es un campus de excelencia y como tal hemos elegido a los alumnos que han desarrollado un mejor expediente, un expediente de excelencia. Y a ellos han sido convocados para participar en este primer viaje oceanográfico que vamos a ver a hacer a bordo del UCádiz, que es el buque oceanográfico de la Universidad de Cádiz. Por su parte, el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González, explicó las actividades que realizarán los alumnos para completar su formación. A bordo del buque van a hacer investigaciones formativas, pero sobre todo, por una parte, la parte náutica, la parte del buque y, por otro lado, la parte oceanográfica, hidráulica e investigadora. En este ámbito, pues, van a utilizar tanto distintas técnicas de muestreo como tanto de organismos, como de sedimentos, como en la columna de agua y lo que se van a ir familiarizando con el empleo de los distintos equipos que tiene la infraestructura del buque. Es decir, es un curso muy práctico para que el alumno conozca lo que han desarrollado previamente en las clases. González destacó la colaboración de todas las universidades, instituciones y administraciones implicadas en el campus CEIMAR. Demostrar la colaboración institucional entre cinco universidades andaluzas, dos de fuera de España y distintos organismos públicos de investigación en el entorno del ámbito marino-marítimo. Por su parte, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, destacó el trabajo conjunto y multidisciplinar que se realiza dentro del campus. Trabajando todos juntos, colaborando y participando en esa fuente de conocimiento que es el mar. Y, por otra parte, nos permite también incrementar la presencia de la Universidad de Granada en la costa, específicamente en Motril, a quien estamos tan unidos. Ya veníamos trabajando con el aula de mayores, ya se ha empezado a trabajar con el aula del mar, pero creo que ahora, con esta visibilización tan importante, la fortaleza se hace mayor. Hemos clausurado un curso que se ha desarrollado sobre arqueología subacuática. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, mostró la disposición de la Administración Provincial para colaborar en esta iniciativa. Desde la Diputación estamos muy interesados en la actividad tanto de la Fundación del Mar, que conforman las universidades que tienen elementos marítimos en Andalucía, y con el aula del mar que la Universidad de Granada quiere desarrollar aquí en Motril. Queremos colaborar con ello, evidentemente, para intentar sacar adelante nuestra provincia. Para finalizar, la alcaldesa de Motril, Flor Almón destacó que la ciudad se convierte de esta forma en referente en la investigación oceanográfica. Algo con vocación estable, como estamos viendo ahora, y algo con un potencial de desarrollo tan grande, no solo para la universidad, sino también para el municipio, no lo había habido. Así que yo creo que es un día hoy de enhorabuena. Y, bueno, pues eso, expresar mi satisfacción porque Motril comienza a sentir que esa idea, y esa sensación, y esa realidad, de vivir de espaldas los unos a los otros, Granada, Motril, Motril y la Granada, eso, afortunadamente, en estos últimos tiempos, ha dado un giro. El primer curso de verano, Mares de Andalucía, es una de las acciones desarrolladas por el Campus de Excelencia Internacional del Mar. La expedición tendrá lugar durante diez días y discurrirá entre Motril y Algeciras. Seis grupos competirán el sábado 28 de julio a partir de las nueve y media de la noche en el Parque de los Pueblos de América por proclamarse ganador de la tercera edición del Festival Musical Quisquilla-Motril. De todos los estilos musicales y con canciones originales, se han presentado grupos de varias provincias andaluzas, destacando la participación de Granada y, como no, en la que Motril sobresale con un buen número de grupos. Los grupos seleccionados en la primera fase por el jurado son, es decir, los seis finalistas son Sambay, banda granadina componentes de Motril, Molví, Cerral Muñeca y Granada, Sotwín, Benalmádena Málaga, es decir, de allí, y tres bandas de Motril, Viva Leone, Kowalski y La Ciudadera del Mánager. Y, por último, la otra banda de Granada que había, que era Leven, por motivos ajenos a nosotros, es decir, motivos personales del grupo, se ha caído y actúa en su lugar Vita Insomne, que no parece en el cárter, pero que en vez de Leven es Vita Insomne. Al concurso se presentaron un grupo Esteto de Andalucía con estilos diferentes, con géneros como rock, pop, funky, psicodelia, electrónica, metal, melódico o rock alternativo, según explicaba el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Motril, Gregorio Morales. Agradecer el apoyo a los colectivos y grupos de música que nos acompañan en este proyecto y por el que seguimos apostando año tras año con la intención de que se convierta en un referente en nuestra provincia. Está dirigido a todos los grupos residentes de Andalucía, como ya he dicho, con la única excepción de no participar los vencedores de ediciones anteriores. El fallo definitivo del jurado se comunicará después de la actuación en directo de estos seis grupos la noche del 28 de julio y se otorgan tres premios 9.000 euros, 500 y 300 euros a primero, segundo y tercero respectivamente y estos premios están subvencionados por la Delegación de Juventud de la Diputación Provincial de Granada. El ganador tendrá un premio de 1.000 euros y actuará el día 9 de agosto dentro de las fiestas patronales en el recinto de la Alcolera. El Edil animó a motrileños y visitantes a disfrutar del espectáculo del sábado que se desarrollará durante tres horas. En esta iniciativa colabora la Diputación de Granada cuya responsable provincial de Juventud Irene Justo indicó que se trata de una importante plataforma para los grupos musicales. Tenemos que destacar que lo hace también en unas fechas estivales donde Motril es uno de los puntos referentes turísticos de la provincia de Granada sobre todo en estas fechas que no solo esta iniciativa fomenta la cultura y la participación juvenil que es muy importante porque es el sentir que queremos también mostrar desde el área de juventud de la Diputación sino que fomenta el turismo en nuestra provincia en nuestra comarca y que hace llegar pues ese turismo a todos los pueblos y mostrar la calidad que tenemos y que presentamos como no en nuestra comarca. Yo sin más lo que quiero es agradecer nuevamente que haya contado con nosotros para participar en este festival hacer un llamamiento a toda la provincia a toda Andalucía que venga que seamos pioneros también en música de todo tipo porque antes empezamos con el rock pero es música alternativa indie pop de todo tipo y sobre todo que fomente la participación juvenil que no solo es el ocio. Protección Civil de Motril recibe el reconocimiento del Ayuntamiento de Huejar Sierra por su colaboración en distintos eventos entre ellos el Cereza Festival que este año alcanza su cuarta edición. La Concejala de Turismo y Presidencia huejareña Elisabeth García ha remarcado la excelente colaboración y trabajo que desarrollan los voluntarios de Protección Civil en el festival que este año contará con las actuaciones de la Unión y el último tributo el próximo 28 de julio dentro de las jornadas gastronómicas de la Cereza Huejareña. Ramón Mesa coordinador de seguridad del Ayuntamiento de Motril ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento recibido y ha destacado la labor que realizan los voluntarios de la agrupación local. La caseta municipal del ferial del Cortijo del Conde acogerá la presentación y prefiesta del Quisquilla Urban Festival el sábado 11 de agosto. Las entradas pueden adquirirse por internet de forma anticipada desde 8 euros. El show contará con la música de Davilés de Novelda y Danim Flow entre otros. A ver, lo que pasa es que el desarrollo fuerte de los eventos va a ser en el final porque es donde va a estar el escenario y cerca también de la barra de comida pero las esplanadas van a estar totalmente cubiertas con actividades de diferentes tipos. Va a haber un mercadito tradicional probablemente vengan a las chicas de Carquifa a la entrada de uno de los paseos de la esplanada ya se están poniendo los palos para hacer el sombreado. La Edil explicó que este año se va a crear un microclima en el espacio para que la temperatura baje un par de grados. Este año vamos a poner más aspersores que el año pasado para evitar más sombra y más aspersores para evitar un poco el calor. La concejala precisó que las tres jornadas de feria de día habrá actividades de animación para los niños. En el otro lado del paseo van a estar también las actividades infantiles y vamos a decorar las palmeras de otra forma distinta a la del año pasado. Tendremos nuestras portadas y bueno, aquí lo que se está haciendo eso es el acondicionamiento para poner algunos palos que sujeten las sombras. Alicia Crespo explicó cómo se distribuirá todo el paseo de las esplanadas durante la feria de día. La distribución va a ser similar a la del año pasado. Lo que pasa es que este año quiero que las barras sean un poco más temáticas. Va a haber una gran barra de comida que estará ubicada en el sitio que estaba el año pasado. El escenario también va a estar ubicado aquí y después del mercadillo en este paseo va a haber barras temáticas. Yo he pedido en el pliego de adjudicación y así están en las condiciones quiero que potencien los productos de nuestra tierra. Entonces, además de las barras de bebida tradicional pues vamos a tener una barra solo de rum montero vamos a tener otra barra de quisquillas quiero que haya cartuchos de quisquillas por la por la feria va a haber una tarta de una barra perdón de tartas reales quiero también una de chucherías para los peques porque la animación infantil va a ir al otro lado de las esplanadas también en la entrada del pasillo de la izquierda. Para finalizar la concejala añadió que en unos días el ayuntamiento también iniciará el acondicionamiento de la alcoholera. Además de realizarse la feria de día aquí desde la una del día hasta las ocho de la tarde cuando cerremos a las ocho de la tarde el primer y el segundo día nos vamos a desplazar a la alcoholera para disfrutar de los conciertos que son más numerosos de afluencia. ocho estudiantes de diferentes puntos de la provincia entre los que se encuentran alumnos de la costa cuatro chicas y cuatro chicos han conseguido finalmente el premio extraordinario que implica una dotación económica de 500 euros por alumno y permite además la participación en los premios nacionales de bachillerato. Hasta 172 de los alumnos más brillantes que han finalizado el bachillerato de este curso en la provincia de Granada han participado en la convocatoria anual de los premios extraordinarios de bachillerato que convoca la Junta de Andalucía con el objetivo de reconocer el mérito académico adquirido por el alumnado que ha obtenido calificaciones excelentes es decir más de un 8,75 de media en esta etapa educativa. Los premiados cursaron sus estudios de bachillerato en los institutos de educación secundaria La Contraviesa de Albuñol Antigua Sexy de Almuñécar y Francisco Quiner de los Ríos de Motril así como en distintos centros educativos de la provincia. Para alzarse con el premio los estudiantes realizaron una prueba selectiva en la que demostraron sus conocimientos mediante un comentario crítico de un texto filosófico un análisis de un texto en inglés y un ejercicio de carácter histórico. Para finalizar el alumnado debió realizar una prueba de una materia específica de la modalidad de bachillerato cursada. De los 8 premiados 5 realizaron la prueba en latín mientras que otros 3 hicieron la de matemáticas 2. La Consejería de Educación ha convocado 40 plazas para la realización de actividades de formación para el profesorado de los centros públicos bilingües que quiera adquirir el nivel competencial C1. En Motril se han ofertado 40 plazas de inglés y aquellos docentes que imparten esta materia podrán participar en esta formación en la Escuela Oficial de Idiomas entre los meses desde octubre y mayo próximos. La formación que tendrá una duración semanal de 4 horas y media distribuidas en dos sesiones en horario de tarde tiene como finalidad fomentar y facilitar la actuación lingüística del profesorado en lengua inglesa así como favorecer la adquisición de un mayor nivel competencial. Cada grupo estará integrado por un mínimo de 15 y un máximo de 20 participantes. Los docentes interesados tienen de plazo del 3 al 21 de septiembre para presentar su solicitud. Para ello deberán de cumplimentar el formulario disponible en la página web de la Consejería de Educación. Una vez rellenado se tiene que firmar y presentar de forma telemática. La Organización Agrícola y Ganadera COAG ha solicitado una batería de medidas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas ante los bajos precios que padece el sector. Tras varios años en los que las cotizaciones han sido bajas o muy bajas desde COAG se considera que no se trata de una situación coyuntural sino que se ha tornado en una cuestión estructural que necesita ser abordada en profundidad porque está derivando en un cambio de modelo productivo hacia una fruticultura sin fruticultores. Por ello COAG ha solicitado una serie de medidas urgentes para paliar la actual y reiterada difícil situación de los agricultores. Entre ellas está la ampliación del cupo de medidas contra el veto ruso con cantidades extraordinarias por distorsión de mercado o la intensificación de las actuaciones para evitar la especulación en la cadena de tal manera que se propicie un reparto justo del valor generado en la misma mediante el aumento de los controles de AICA o la inspección y control de la calidad y el etiquetado en los puntos de venta. De la misma forma COAG ha reclamado una serie de medidas que modifiquen la problemática estructural entre ellas un análisis en profundidad de la realidad productiva del sector de la fruta por zonas variedades y calendarios imprescindible para poder valorar actuaciones como el apoyo del arranque y abandono de determinados tramos de campaña con una limitación global de producción y nuevas plantaciones asociadas. También se reclama la reforma de los sistemas de gestión de crisis y mayor promoción de la fruta dulce española o la potenciación de las producciones de calidad y apoyo a la creación de marcas de calidad. El servicio de salvamento marítimo ha rescatado en las últimas 48 horas a un total de 165 personas que viajan en tres pateras y las ha trasladado hasta el puerto de Motril. La última de las pateras era rescatada la pasada noche en el mar de Alborán donde 55 personas de origen subsahariano entre ellos 13 mujeres navegaban en una neumática que había salido desde el norte de Marruecos. Los inmigrantes estaban siendo buscados por medios aéreos y marítimos durante toda esta tarde y noche siendo localizados y rescatados a más de 70 millas de la costa granadina y trasladados por la salvamar Hamal al puerto de Motril a donde han llegado en torno a las 2 y 15 horas. Los inmigrantes se encuentran en buen estado y han sido atendidos por la Cruz Roja que les ha dispensado una primera atención médica y alimenticia para posteriormente ser puestos a disposición de la Policía Nacional. La Policía Nacional no descarta las próximas horas igual que ha ocurrido con los 110 inmigrantes que fueron rescatados en la tarde de ayer en Dos Pateras trasladarlos a un pabellón deportivo que ha habilitado el Ayuntamiento de Motril para allí atenderlos ante la falta de espacio que hay en el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes del puerto de Motril. El Centro Receptor de Denuncias Telefónicas dispone de varias líneas de entrada una vez marcado el teléfono 902-102-112 que recoge las denuncias a través de una aplicación informática. Seguidamente y en el plazo máximo de 72 horas el denunciante deberá personarse en cualquier comisaría de Policía de España elegida en el momento de realizar la llamada para firmarla y así ratificarla. El horario para presentar denuncias telefónicas es de 9 a 21 horas de lunes a domingo y para facilitar el uso a ciudadanos extranjeros se atienden inglés y francés en el mismo horario y en alemán e italiano de 9 a 15 horas. La Policía Nacional también ofrece a los ciudadanos el servicio de denuncias a través de Internet de la página de la Dirección General de la Policía dependiente del Ministerio del Interior www.policia.es Dentro de la comisaría virtual el denunciante puede acceder a la oficina virtual de denuncias donde será informado del rápido procedimiento para interponer su denuncia. Tanto las denuncias efectuadas por vía telefónica como por Internet evitan esperar cola y agiliza los trámites en las oficinas de denuncias puesto que la firma de estas denuncias que se puede llevar a cabo hasta 72 horas después de formuladas y en cualquier comisaría de policía de la geografía española tiene preferencia respecto de los ciudadanos que estén esperando para realizar sus denuncias en persona y gozan de las mismas garantías de confidencialidad que las presenciales Podrán denunciarse telefónicamente y a través de Internet las pérdidas extravíos sustracciones y o recuperaciones de documentos y efectos las sustracciones y recuperaciones de vehículos y en interior de vehículos los daños y las sustracciones en domicilios y establecimientos Para las personas que se encuentren en Motril y opten por el método presencial para realizar sus denuncias pueden hacerlo en la oficina de denuncias y atención al ciudadano de la comisaría de Motril en calle Aguas del Hospital Si el delito se está cometiendo infraganti se debe comunicar directamente a través de los teléfonos 091 o 112 En cualquiera de las tres formas escogidas para efectuar la denuncia se recuerda que el denunciante tiene la obligación legal de decir la verdad La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Andalucía mantiene que la actual normativa retributiva del Servicio Andaluz de Salud perjudica salarialmente a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente bien por la pérdida del concepto de noches de turnicidad o de jornada complementaria Por ello esta organización sindical demanda a la Administración Sanitaria que revise de manera inmediata este procedimiento y evite que se produzca esa discriminación salarial por razón de sexo En la actualidad si una mujer se queda embarazada en el SAS la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación para la empresa de evaluar los riesgos que para la trabajadora en situación de embarazo o parto reciente pueda implicar la realización de su trabajo y si existiesen deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a ese riesgo a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada Entre las medidas a adoptar la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Andalucía recuerda que puede estar la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos o la reubicación de la trabajadora en un puesto en el que no haga guardias La Joven Orquesta Ciudad de Motril ofrecerá un concierto de verano mañana en el Parque de los Pueblos de América El espectáculo comenzará a las 8 y media de la tarde con entrada gratuita Los componentes de la formación interpretarán temas de Gardel Álvarez Bicet o Piachola entre otros Somos la Joven Orquesta Ciudad de Motril Nuestro próximo concierto el 19 de julio en el Parque de los Pueblos de América de Motril ¡Os esperamos! ¡Os esperamos! El Parque de la Fuente de Salobreña acogerá el día 28 el Beer Fest un festival de cerveza artesanal con actuaciones de tres grupos de música de la comarca Se trata de un festival que pone en valor a la costa tropical y que intenta promocionar y apoyar a todos los grupos de los diferentes estilos musicales La iniciativa se desarrollará a partir de las 10 de la noche La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Almuñécar y la Asociación de Comercio Sexitano han cerrado un calendario de actividades para dinamizar y promocionar el sector durante los meses de julio y agosto Tras iniciativas como el sorteo de un bono para dos personas al 21 Festival de Jazz en la Costa que arranca este martes el próximo sábado tendrá lugar la segunda edición de Almuñécar Shop y Jazz Por otro lado ya están acordadas las fechas de celebración de las dos jornadas de Shopping Night del Comercio Almuñequero Serán los días 28 de julio y 18 de agosto cuando tenga lugar la que será la séptima edición de la Shopping Night de Almuñécar En esta ocasión participarán más de un centenar de establecimientos es algo que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la localidad en plena temporada alta de ocupación El formato de este año es el mismo que en ediciones anteriores en cuanto a horario de 21 a 2 de la mañana si bien desde primera hora de la tarde los visitantes pueden participar de las promociones que tendrán preparadas los establecimientos para esta edición de la Shopping Night además se están preparando actividades con las que se premiarán a aquellas personas que hagan sus compras durante esta noche consiguiendo regalos directos durante esa misma noche Y hasta aquí lo más destacado que nos ha deparado hasta el momento en la jornada gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información hasta entonces El aula del mar de la Universidad de Granada en Motril inicia su andadura con el primer viaje oceanográfico del campus de excelencia del mar CEIMAR Seis grupos competirán el 28 de julio por ser el ganador de la tercera edición del festival musical Quisquilla Motril Protección Civil de Motril recibe el reconocimiento del Ayuntamiento de Huejar Sierra por su colaboración en distintos eventos El Ayuntamiento inicia el acondicionamiento del Paseo de las Esplanadas para la celebración de la Feria de Día del 8 al 10 de agosto